Bueno, recibimos nosotros una llamada al sistema de que había colapsado una estructura. Las unidades al llegar al sitio se nos indicó que posiblemente había una persona en su interior. Se realizó la respectiva búsqueda y se encontró que bajo los restos de la pared de la casa adyacente se precipitaron, cayeron sobre un techo y eso pues aprisionó a una persona. La persona se encuentra sin signos vitales, es una adulta mayor de aproximadamente 70 años. La casa que estaba demolida fue una de las casas que se vio afectar, si no más recuerdo, un hotel me parece, pero esta casa que está aquí, la que se ha desprendido la pared, es la que estaba aparentemente, aparentemente intacta.